...hipotecados u autoconvocados. ¿Hipotecados? Hipotecados u autoconvocados. Soy parte de los afectados, además de economista. Y bueno, estamos muy preocupados porque ayer, como vienen diciendo, se publicó el índice de inflación, que en términos anuales alcanza casi el 50%, y eso es lo que nos aumenta a nosotros tanto la cuota como el capital que debemos. Vos sacaste un crédito. Yo saqué un crédito, sí. ¿Se puede saber para qué o te molesta? No, no, para comprar una casa. ¿Pero qué? ¿Un departamento, una casa? Sí, sí, un departamento. Un departamento. ¿Se puede saber cuánto sacaste o no querés? Sí, nosotros en general tratamos de dar algunos ejemplos o casos testigos en general. Para que te hagas una idea, en un año, si alguien sacó, por ejemplo, un crédito de 2 millones de pesos, ahora debe 3 millones de pesos, más o menos. Y la cuota que estaba pagando inicialmente de 9.000 estará alrededor de los 13.000 pesos. Eso en un año. Una locura. Sí, sacaste un crédito a 30 años, por ejemplo. Hay casos que son más graves. ¿Y cuánto pagaste ya en el camino? No, digamos, uno va pagando... 9.000 por las cuotas, digamos. 10.000 por las cuotas. Claro, uno va devolviendo lo que se llaman las famosas uvas. Claro. Se endeudan uvas. No, está bien, pero escuchá la ecuación que él te cuenta. O sea, vos pagaste todos los meses y ahora debes un millón de pesos más que cuando arrancaste. Claro, exactamente, porque aumenta como... Es el peor negocio que pudiste haber hecho. No, bueno, se va cancelando en términos de uva. Pero el problema es que en pesos aumenta cada vez más. Entonces, ¿cancelás aumentando? Bueno, el tema es que... Es paradójico. Entonces, el reclamo que estamos haciendo es que haya una modificación... ¿Cuántos años tenés vos? Yo, 37 años. Por eso. Leíste, sos economista, pero leíste la historia de la Argentina. Sí. Pasó 150 veces lo mismo acá en la Argentina. Y cuando lo discutíamos, yo a Lucio le dije, ¿por qué no va a pasar una vez más? Una vez y otra vez y otra vez. Siempre te van a... Perdón, sonar con lo mismo. No tomen crédito en la Argentina, tómenlo para urgencias. El crédito uva es... Qué sé yo, lo que pasó hace 50 años toda la vida en la Argentina. Sí, pero ¿sabés lo que pasa, Amor? Que es la única opción que tenemos para poder acceder a una vivienda. ¿Y qué opción tenés? ¿Un millón de pesos más horas sin tenerlo? Bueno, por eso estamos peleando para modificar la situación nuestra y también que cambien las condiciones generales de acceso a la vivienda. Estoy defendiendo. Sí, 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 ya sé. La Argentina no es estable como para tomar crédito. ¡Nunca! Bueno, nosotros estamos tratando de que exista un crédito hipotecario que se otorgue en mejores condiciones. No, pero con una infracción del 50% normal que hay mejores condiciones. No hay crédito ni hipotecario, ni premario, ni personal, ni nada. Antes, ¿sabés cómo comprábamos el departamento los que podíamos con esfuerzo? El mismo constructor te daba el crédito. Entonces era, pero era contra el departamento. Si vos te atrasabas era peligroso, pero el tipo te daba cuotas cuando podía. Sí. Cuando yo tenía 20 y pico de años, un tipo te decía, te doy 30 cuotas así con este interés, yo qué sé, contra el departamento hipotecado. Pero es la forma riesgosa. Pero podías pagar y si no, pero meterse en una infracción del 50% normal con eso es catastrófico. Sí, bueno, hay una responsabilidad del gobierno también de haber promocionado estos créditos. No te quede para menor duda, eso estoy diciendo. Claro. Y nosotros por eso entendemos que el gobierno debería tomar algún tipo de medida para solucionar esto. Puede ser también el Ejecutivo o el Congreso, hay distintos proyectos de ley que se han presentado. ¿Qué te va a devolver la guita, decimos? No, no por devolver la guita, sino por el tema de cómo se actualiza la cuota. Hay distintos proyectos, algunos proponen que en vez de actualizar por inflación, se actualice por salario. Porque justamente el problema que nosotros estamos teniendo para pagar estas cuotas es que la inflación aumenta, pero los salarios no. Recién hablaba en el tema de las paritarias docentes, que todavía no se cerraron. Bueno, estamos todos en situaciones similares. Entonces, estamos pagando cada vez un porcentaje mayor de nuestro salario, digamos, lo estamos destinando a poder cubrir este crédito hipotecario. ¿Cuánta gente hay más o menos, atrapada? Somos más o menos 150.000 personas. ¿150.000? Sí, exactamente. Eso. Sí, el gran promotor, Mauro, hay que recordar, porque después parece que en la Argentina la historia nunca tiene nombre y apellido con respecto a los fracasos, sí con los éxitos. Entonces, el gran promotor del crédito hipotecario, UBA, fue Federico Sturzenegger, que era presidente del Banco Central. Fue el gobierno de Macri. Claro. Fue el gobierno de Macri. Fue el gobierno de Macri, no fue Sturzenegger o Millet. Bueno, ambas cosas. El gobierno de este plan económico de este gobierno, ¿eh? Sí, que estaba con Lucas Liacho, el vicepresidente, ambos en una foto en la cual decían que la inflación en el 2018 iba a ser del 10%. Y ahora estás en un lío, vos personalmente estás en un lío de deuda grande. Sí, estamos complicados por esto, porque nos estamos dedicando cada vez más parte de nuestros ingresos a poder costear el costo de estas cuotas. ¿Y qué vas a hacer? Y en un contexto en el cual aumentan los alimentos, aumentan los servicios. ¿Y qué vas a hacer? No, yo voy a hacer todo lo posible por seguir pagando para la casa, lo mismo que estamos haciendo los demás hipotecados. Y bueno, movilizarnos y organizarnos, por eso está bueno que la gente que sacó un crédito, que no sabe, ya somos casi 4.000 personas que estamos organizadas en este colectivo. Se organizaron distintos colectivos en todo el país, ¿sí? Hay gente en La Plata, hay gente en Mendoza, en Salta, y esto sigue creciendo exponencialmente porque la gente se va enterando ahora del problema. Cada vez que les llega una cota nueva que aumenta, se terminan comunicando con nosotros para tratar de hacer algo al respecto. Bueno, encantado de ayudarte a cualquier ciudadano argentino o habitante argentino que tenga ese problema. Yo lo entiendo, lo entiendo porque es dramático, ¿no? No podés dormir con esa cosa y debo y me sacan el departamento y pago y debo y pago y debo. Es totalmente loco, estoy en un país chiflado. Pago, pago y debo más y debo más, pero si estoy pagando y debes más y debes más, eres loco, ¿eh? Sí, el acceso a la vivienda es un derecho, no debería ser un negocio para los bancos. Pero además de ser un negocio para los bancos, que es, el banco es un negocio, para ellos están, ellos, el banco viene para ganar la vida, usted quiere importar a vos o yo al banco, el banco viene para eso. Además de eso, alguien debería cuidarte y ustedes no deberán sufrir por comprar una casa. Hay un proyecto de marco de la baña para que de alguna manera puedan enfrentar los créditos. Hay distintas fórmulas, pero a ver, lo que hay que decir, Mauro, porque si no estamos hablando sobre noticias que nunca termina de entender la gente, los créditos UBA fueron promocionados, pensados y lanzados para un país con baja inflación. Pero si el señor presidente dijo que la inflación no era un problema. Bueno, entonces, el mismo gobierno que te lanzaba un crédito UBA diciéndote que en el país iba a haber baja inflación, porque era un país serio, en crecimiento, porque los capitales iban a llegar, bla, 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 el mismo gobierno te subía las tarifas de luz y de gas 80, 90% en el año. Entonces, el gobierno te dice, no, vos quedás tranquilo, sacá un crédito UBA que la inflación va a ser baja. Es más, en el presupuesto nacional, 2018, habían votado que la inflación iba a ser 8, 10%, y después te subía la luz 80%. Escuchamos cuando quieras, gracias por venir, en serio. No, gracias a ustedes por venir. Encantado que te pongas a ayudar. Silvia, el año va a seguir así o peor, ¿no? Y la propia ministra, Carolina Stanley,